Siempre creí en tu amor Que jamás dudé de ti Siempre te amé con ese amor Que nace del corazón Siempre quise hacerte feliz Pero ya todo terminó Tú eras todo Todo para mí Y siempre lo demostré Siempre Porque tuviste que partir Cuando más necesitaba Si todo de mí te daba Y te alejas aún así ¿Por qué tuviste que mentir? Si bien sabías que te amaba Y hoy me dejas como si nada Hubiera sido para ti Yo que siempre creí en tu amor Hice mil, mil ilusiones Pero ahora Todo se pierde Tú te vas Y yo me quedo solo Llorando por ti Llorando por ti ¿Por qué tuviste que mentir? Porque tuviste que mentir ¿Por qué tuviste que mentir? Por ti Tú te vas Y yo me quedo solo